La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte del crecimiento de tu fe cristiana. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos deja un mensaje importante a través de una parábola, tal vez muy corta, pero dice mucho. Jesús habla de que nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Este texto quiere declarar puros todos los alimentos, ya que en la cultura judía había algunos alimentos que volvían impuros a la persona al comerlos y era pecado. Pero Jesús dice que los alimentos no son impureza o causa de pecado. Lo que sí es causa de pecado es lo que sale de dentro del corazón. Las malas intenciones, la soberbia, la envidia y toda una lista de pecados que nos deja una conclusión. La sabiduría, la relación con Dios, brota de la intimidad que ustedes y yo tengamos con Él, desde nuestro corazón. ¿Quién ocupa nuestro corazón? ¿Quién está en Él? ¿Está Dios o está el demonio, el enemigo? En una sociedad que se fija más en la apariencia externa de las cosas, de las personas, se vuelve cada día importante y necesario para el cristiano lo íntimo del ser, donde brota la verdadera belleza. Por eso, hoy vale hacernos una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está brotando de Él? ¿Una intimidad con Dios? ¿O una relación amistosa con el pecado? No te olvides de utilizar las etiquetas Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.